Música Música Una canción que hace de ti Que no haya duda de que cumples tus promesas Una canción que alcanza a poder guiar Y que es hecho en lo pasado Y esperanza que no puede cantar Porque lo llevas en sus manos Música Música Tu mamas en el son de las oas del mar Lo que va a ser reza, lo que da la luna Lo que va a ser del cielo y ya sabes que van Adorando el aire por su hermosura Yo solo quiero hablar de ti, Jesús Yo solo quiero hablar de ti Una canción, abre de ti Es el reflejo de tu amor y tu grandeza Una canción, abre de ti No hay duda de que cumple sus promesas Una canción te haga alcanzar o desviar Y quieres echarlo a pasar Y esperas aunque no puede caminar Porque lo llevas en sus altos Una canción, abre de ti Es el reflejo de cuando y tu grandeza Una canción, abre de ti Y no hay duda de que cumple sus promesas Una canción te haga alcanzar o desviar Y quieres echarlo a pasar Y esperanza que no puede caminar Porque lo llevas en sus altos Y no hay duda de que cumple sus promesas Y no hay duda de que cumple sus promesas Una canción abre de ti, que es tu rapido de amor y tu grandeza Una canción que abre de ti, que no haya duda vez que cunde tu promesa Una canción que abre de ti, que es en los pasados Y esperas a que no vuelve a caminar, que no llevas en sus manos Aleluya, que adoramos Jesús